¿Te has enterado de lo nuevo? ¿Bueno qué? ¿Nos comemos un gato? ¿Sabes cuál es el yoga que más se practica hoy en día? ¿Cuál? Yogasto ¿Sabes qué pasa si pones una escalera en medio del mar? Sube la marea ¿Sabes por qué no me resbalo en la ducha Saturnino? ¿Por qué? Porque uso champú anticaída Ven aquí, cabeza huevo ¿Cabeza huevo ahora quién es? Mira que melena me ha salido, Saturnino El otro día Plutonia me pidió una foto Y le dije que no Y se me reveló Saturnino, ¿no lo sabéis que le dijo un globo a otro globo? Ahora sí que hay calentamiento global Vaya eso eres alieno, lo me desorino Cariño, tienes que dejar de pensar todo el día en coches Vale, lo haré Anda, ahora dime algo con amor Amortiguador ¿Cuál es el mar que hace más daño? El martillo Saturnino, fui al médico el otro día y me sacó lo que tenía ¿Y qué tenías alieno? Pues 100 euros Alienolo, ¿tú sabes cómo se dice dentista en japonés? ¿Cómo ver? Te curo tu caries Vaya eso eres Saturnino Si estás en la carrera de odontología, ¿qué eres? Estudiente ¿No sabes cómo se comunican los veganos? ¿Cómo? Con señales de hummus Medesorinos Cada vez que voy al trabajo me escondo Porque un buen trabajador es difícil de encontrar Saturnino, cuando te sientas triste abraza un zapato Porque un zapato consuela Yo es que me desmembrillo de verdad Cuando está lloviendo el cuchillo y el tenedor no se mojan Porque están a cubierto ¿Sabes cómo dice un matemático? Aquí hay atasco Pi, 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 pi ¿Sabías qué? Si te duele la garganta Tengo miel Si te duele la tripa Tengo limón Si te duele el culo Te convencieron Oye, Saturnino Ese arroz blanco no tendrá COVID, ¿no? Que va Es asintomático ¿En qué se convierte una moto si le pegas un chicle? ¿En una motochicleta? ¿En qué se convierte una moto si le pegas un chicle? Oye, Saturnino, ¿cómo llamas a un perro sin patas? En realidad no importa cómo lo llames No va a venir de todos modos Melón y Melame se están lavando la ropa Melón es el que lava Y Melame es el que cuelga Me desmembrillo Alienólogo ¿Qué le dijo una paleta de helado a otra? ¿Qué? ¿Por qué somos tan frías si siempre tenemos el palito dentro? Y Saturnino, ¿tú has nacido en la carretera? No, por Porque ahí es donde ocurren la mayoría de accidentes ¿Qué le dice un queso a otro? No te rayes Oye, Saturnino, este filete tiene muchos nervios Normal, es la primera vez que se lo comen ¿Sabes cuál es el insecto que más se ríe al ver algo? La abeja Me desmembrillo, Saturnino He empezado con los petácitos hasta con murella, ¿eh? Anda, que el otro día iba caminando por aquí Me dice un policía de estos terrícolas Papeles Y yo le dije tijeras, así que gané Es Saturnino, deberías ponerte a dieta, ¿eh? Que estás un poco gordo ¿Cómo? ¿Ves? ¿Ya estás pensando comer otra vez? Mira, aquí anda, caradonete La abuela sufrió un infarto y le revisaron el corazón La tía La tía, no, idiota, la abuela Me desmembrillo Por cierto, alienolo, ¿vendes tu casa? No, al río ¿Cuánto pesa? ¿No se en Pixanaba? ¿No se en Pixanaba? ¿Y la tía? ¿Cuál es mi vientre? ¿Cuál es mi bien?